Hola amigos de Protein Skills, ¿Cómo les va? Espero que tengan un excelente día. Tenemos una sesión de viernes, así que les deseamos un feliz fin de semana a todos y nos despertamos con la noticia en de que el informe NFP pues bueno salió más fuerte de lo esperado, se agregaron 528 mil nuevos trabajos en el mes de julio y el desempleo en los Estados Unidos disminuye hacia el nivel de previo a la pandemia, así que pues bueno estamos viendo entonces una noticia que ha sacudido evidentemente a los mercados, así que tenemos mucha información interesante para que podamos compartir con ustedes. También recordarles que además del informe de empleo, que es una de las variables que utiliza la FED para tomar decisiones en materia de política monetaria, ya vemos que el reporte de empleo salió muy alto, es decir salió superando las expectativas. El otro tema es que tenemos el reporte de inflación la próxima semana, eso para que lo tengan presente, próximo 10 de agosto hay informe CPI, informe de inflación en los Estados Unidos y eso también será un tema muy interesante, tal vez para ese día podemos preparar un análisis especial hablando de ciertas métricas importantes. Ahora entrando de lleno al comportamiento de los mercados, lo primero que quiero comentarles es que noten que pues bueno interesante el día de hoy sigamos los futuros del SP500, justo al momento de la publicación de la noticia, el SP500 reaccionó con una vela roja, es decir con una vela bajista al momento en el que se publicó y durante la sesión de Nueva York, eso fue una hora antes de la apertura de Nueva York, durante el tramo siguiente el mercado ha estado recuperándose y pues bueno todavía sigue permaneciendo en el rango. ¿Qué nos hace pensar esto? Porque recordemos que pues bueno el SP500 tiene principal impacto o fuerza sobre tanto la bolsa por supuesto, las acciones, como también sobre el mercado cripto y pues bueno tenemos que analizar que en esta zona de 4200 se encuentra pues una resistencia fuerte, toda esta área. Podríamos decir que no solamente 4200 sino 4160 a 4200, por lo tanto vamos a esperar el desarrollo sobre esta zona. Si esta zona se llega a perforar posiblemente podríamos ver el SP500 llegando a la parte alta de este canal bajista, el cual sería muy interesante pensar en un eventual corto o pensar en un eventual movimiento bajista llegando a esa resistencia. Ahora siempre y cuando se mantenga arriba de 4050, 4000 puntos, pues bueno de momento tiene posibilidad de seguir rebotando. De hecho, otra métrica importante, otro dato importante que vale la pena considerar es que el VIX está pues bueno relativamente cerca de romper ya finalmente esta línea de tendencia, una línea de tendencia que viene arrastrando desde el año 2021. Romperla a la baja significaría un fuerte rebote en los mercados financieros y obviamente en caso de respetarla ocurre lo contrario. El VIX es inversamente correlacionado al comportamiento de la bolsa. Ahora, ¿cuál es la situación? Uno pudiese pensar que ya rompió la línea de tendencia, sin embargo recuerden que este tipo de análisis son por zonas de trabajo. Todavía noten que el VIX se encuentra al mismo nivel del testeo anterior, se encuentra justo por arriba del nivel de 21. Digamos que la línea de tendencia es el área de los 22. Si la próxima semana el VIX en lugar de continuar cayendo empieza a recuperarse, eso podría ser un signo bajista en los mercados y eso podría hacer que el rebote actual que tiene el S&P 500 empiece a perder fuerza o empiece a perder potencia. Eso es un elemento a considerar, es un dato a tomar en cuenta. El otro factor, el otro elemento, es que por supuesto, si para el miércoles, para la fecha del reporte de inflación, vemos que el VIX ya finalmente rompe este mínimo, es decir, aquí se está sosteniendo, por decirlo de alguna forma, sobre el último mínimo posible. Si rompe este mínimo, ya ahí sí podríamos ver una confirmación de movimiento de rebote en los mercados, ya que el siguiente nivel de trabajo del VIX podría ser incluso hasta en la zona de 14. Si eso llega a pasar, los mercados financieros podrían experimentar un rebote. Estamos en una zona, por decirlo de alguna forma, un tanto complicada. Muchos traders se exasperan cuando los mercados están muy cerca de tomar una decisión y tal vez no la han tomado y todo el mundo ya quiere que el mercado decida qué es lo que va a hacer, si va a continuar al alza o si por el contrario ya va a empezar a caer. Pues bueno, yo les aconsejo que tengan paciencia, que tengan calma. Vean que tanto el S&P 500 como el VIX nos están diciendo que están cerca de tomar una decisión. En el caso del S&P 500, si ocurre como en el rango anterior, vean que aquí se mantuvo lateral, se mantuvo lateral y terminó rompiendo a la baja, ya sabremos que aquí tendremos una oportunidad de short, tanto en bolsa como también posiblemente en Bitcoin, porque eso ejercerá una negativa influencia sobre el mercado cripto. Pero al mismo tiempo, estos rangos, pues bueno, la palabra correcta sería una palabra un tanto desagradable de decir, pero bueno, esos rangos son jodidos. ¿Por qué son jodidos? Porque son complicados, son, es como cuando usted tiene una espinilla justo en la nariz de esas espinillas incómodas, ¿cierto? Es como cuando tenemos una piedra en el zapato o cuando tenemos una situación incómoda, estos rangos son incómodos. ¿Por qué? Porque noten que, por ejemplo, en rangos anteriores el mercado puede moverse al alza, es decir, estamos en una zona donde vulgarmente podríamos decir que puede subir o puede bajar. Sin embargo, quitando de lado eso y poniéndole ya contexto y poniéndole probabilidades y poniéndole análisis, noten que aquí tenemos una resistencia que es significativa y en tanto el SP500 no rompa esta resistencia y se mantenga lateral, entre más tiempo lateralice, podría eventualmente romper a la baja, ¿ok? Si ya vemos que el SP500, sesión de lunes o martes o incluso para el informe CPI del miércoles ya rompe esta resistencia, pues sí, lo podemos esperar aquí o lo podemos esperar acá y podríamos esperar rebotes en Bitcoin, es decir, faltan pocos días para que el mercado decida. La gente piensa que hay que siempre estar tradeando o siempre estar operando o siempre estar diciendo qué va a pasar con el mercado. Tener paciencia también es parte de ser traders, inversionistas, analistas y tener un espacio para dejar que el mercado decida también es importante, ¿ok? ¿Te gustan estos análisis de Pro Trading Skills? Ahora imagínate que en lugar de minutos pudiesen durar horas y que en lugar de verlos grabados pudieras asistir a ellos en vivo y resolver preguntas. Esos análisis existen y se realizan a puerta cerrada exclusivamente para nuestros alumnos. En ellos el propio Daniel analiza todos los mercados en vivo, Forex, índices, materias primas, criptomonedas. En estos análisis todos los activos tienen su lugar. Si te gustaría formar parte del grupo de personas que asiste a estos análisis en vivo, te invito a conocer cómo hacerlo haciendo clic en el enlace de la descripción. Y recuerda, ser alumno viene acompañado de muchos otros beneficios. Dicho esto, volvamos al análisis. En el caso, por ejemplo, del VIX, sí me parece significativo lo siguiente y debo decirlo. Igualmente, aquí alguien podría decir puede subir o puede bajar, pero quiero poner un poco de contexto. Y el contexto que quiero agregar es que el día de hoy tuvimos informe NFP, que pues bueno, en tiempos anteriores era un informe bastante importante. Ahora con todo lo que ha pasado en el mundo, les estoy hablando 2019 para atrás, era un informe que en su momento era bastante importante. Todavía lo sigue siendo, pero bueno, no con la repercusión como la actual. Ahora, lo que quiero decir con esto es que este informe, el del reporte de empleo del día de hoy, tiene importancia porque siempre y cuando el empleo se mantenga alto, o sea, la creación de empleo se mantenga alto y el desempleo, el desempleo en Estados Unidos se mantenga bajo, eso le permite a la Fed poder generar mayores políticas monetarias agresivas, porque técnicamente no estaría la economía en una recesión. Recordemos que la política actual ha sido bastante, la política monetaria y la tradicional en Estados Unidos ha sido bastante hipócrita, al decir de que, pues bueno, los dos últimos dos informes de GDP han sido negativos y eso no significa recesión, cuando toda la santa vida, eso ha significado recesión, pero bueno, digamos que ahora el argumento del cual se están agarrando los señores de la Fed es que mientras tanto el reporte de empleo siga siendo fuerte y el desempleo siga siendo bajo, la economía de Estados Unidos no está en recesión y se mantiene fuerte. ¿Por qué? Porque eso les permitiría poder mantener políticas económicas restrictivas, lo cual es bajista para la bolsa. Entonces, el punto al que quiero llegar es el siguiente. El día de hoy era un día bastante propicio y bueno, quedan algunas horas, en el momento de grabar este video, pero era un día propicio para que el VIX rompiera este soporte, rompiera este nivel y procediera a caer. Si eso llega a ocurrir, inmediatamente el SP500 rebota, inmediatamente Bitcoin rebota y un montón de acciones y de cosas rebotan. Ahora, la situación está en que por el hecho de que hoy no ha rebotado, nos hace pensar que si el VIX defiende hoy este soporte, si el VIX defiende hoy este soporte, podría intentar la próxima semana tener un rebote. Si llega a tener un rebote la próxima semana, nos estaría confirmando que tal vez el SP500 y los demás activos estarían perdiendo fuerza. Y obviamente, si amanecemos lunes, mediodía Nueva York, y el VIX está perdiendo el nivel, pues también nos confirma lo contrario. O sea, estamos muy cerca, muy, muy cerca de poder tener claro el próximo movimiento del mercado y a partir de allí tomar decisiones. Recordemos que tomar decisiones es sumamente importante. Ahora, entrando de lleno al tema Bitcoin, pues bueno, Bitcoin hay varios puntos importantes que hay que considerar. El primero, ¿tiene todavía Bitcoin la posibilidad de llegar a tener un rebote que incluso los lleve a los 29 mil, 30 mil dólares? Sí, sí, sí tiene posibilidad de poder hacerlo. Ahora, ¿cuáles son las situaciones que necesitamos? Lo primero, Bitcoin tiene que mantenerse arriba de 20 mil 750 para poder generar un rebote. Si Bitcoin llega a perder este nivel, sepan que las probabilidades se vuelven fuertemente bajistas. Por lo tanto, y uniendo cabos con lo que acabamos de ver, el SP500 se mantiene lateral, como lo acabamos de analizar. El SP500 se mantiene lateral. El VIX se mantiene al borde de quebrar la línea de tendencia, pero está ahí, no lo ha roto, se encuentra allí. Y Bitcoin, noten que tiene una línea de tendencia que ha venido respetando, respetando, respetando. ¿Sí? Entonces, la decisión que muy pronto se va a dar es la siguiente. Si el VIX, en lugar de romper a la baja, la próxima semana rebota, ¿ok? Si el VIX la próxima semana rebota, inmediatamente causaría un movimiento de caída en el SP500 y eso haría que Bitcoin rompa esta línea de tendencia y posiblemente rompa los 20.700 a la baja. Pero por el contrario, si el VIX llega a perder este nivel de soporte y cae, eso causaría un rebote inmediato en el SP500 y causaría un fuerte rebote en Bitcoin. ¿Cuándo podría ocurrir esta situación? Pues posiblemente los mercados podrían lateralizar, podrían ir lateralizando un poco y tal vez para el miércoles que tenemos el reporte de inflación, podríamos ver esa situación. Si el reporte de inflación sale disminuyendo o sale cayendo, posiblemente se desarrolla el escenario alcista. Si el reporte de inflación se mantiene alto o se mantiene estable, es decir, que la inflación no está bajando mucho, sino que se mantiene más o menos estable, eso sería un elemento bajista. Ahora, yéndonos directo al gráfico de Bitcoin únicamente, aquí tenemos algo importante. Hay una resistencia fuerte en los 24.700. Por lo tanto, si Bitcoin logra romper en los próximos días los 24.700, esto sería una señal de compra. Esto sería una señal de long. Por ejemplo, si llega a romper con vela diaria esta zona y al día siguiente se mantiene sobre el nivel, o sea, no procede a caer, sino que se mantiene sobre este nivel una entrada en esta zona, tal vez con un stop tallado, un stop, digamos, una entrada, digamos, en 25.000, por ejemplo, en 25K, con un stop en 22.200, 22.500, podría permitir que un trader tome una operación hacia los 29.700 o incluso hacia el nivel de 34K. Es decir, una operación de trading bastante interesante y podría abrir la puerta a un rebote fuerte, como lo hemos mencionado en otros videos, que si Bitcoin logra salir de esta zona, si Bitcoin logra salir de esta zona y generar un rebote sin tener mayores caídas y logra generar un rebote, podría ser un rebote bastante considerable o podría ser un rebote bastante interesante, podría ser un rebote fuerte. Ahora, eso sí, vigilemos que esta línea de tendencia no se pierda, porque si esta línea de tendencia se pierde, por ejemplo, el día de ayer tuvimos un mínimo en los 22.400, 22.300, por ahí estuvo. Si vemos a Bitcoin perder los 22.000, ya se empieza a poner mal, y donde ya confirma movimiento de caída, por debajo de los 27.000. Nosotros en este momento, pues bueno, estamos expectantes, como siempre, hemos estado operando, entrando, saliendo, haciendo cosas, con nuestro miembro senior, hemos estado operando, trabajando, sin embargo, en este momento queremos ver y esperar qué decisión tomará el mercado. Si el mercado decide generar un rebote, que estaría muy bien, un rebote fuerte, estaremos listos para operarlo, y en caso de perder los 20.750 a la baja, también estaremos listos para operar en short. Recuerden que en el trading, uno necesita adaptarse a lo que el mercado está haciendo, y no pensar que eres adivino del futuro, sino que debes adaptarte. Como dato adicional, vean que, por ejemplo, las cosas, pues bueno, es un escenario de precaución, noten cómo, en el rango anterior, dos veces intentó romper el rango, y cuando el mercado falló, procedió una caída fuerte. En este momento, se ha intentado romper aquí una vez, aquí dos veces. Esta zona se ha mantenido, lo cual está muy bien. Siguiendo estos parámetros, por eso decimos que si perdemos 20.700 a la baja, podríamos ver nuevamente caídas, incluso niveles como los 17, niveles, bueno, pues de ahí 17 para abajo, ya ustedes saben que son niveles complicados. Ahora, lo que sí es importante destacar también, es que Bitcoin, a diferencia de esta zona, Bitcoin está intentando defender este rango. Vigilen que este rango se defienda. Si Bitcoin se mantiene arriba, por eso les digo, de 22.400, que fue el mínimo de ayer, y logra nuevamente irse hacia 24, no se repetiría lo que pasó aquí. Sino que ahí es donde veríamos un posible movimiento alcista, por eso hay que vigilarlo y hay que estar preparados. Nosotros, como vuelvo y repito, estaremos listos, cuál es el escenario que va a continuar. Sin embargo, pues bueno, en este momento queremos tener paciencia. Lo mismo en el gráfico de los futuros de la CME, vean que pues bueno, en este momento se mantiene lateral en este rango, y la decisión que tome próximamente será muy importante. Ahora, si llega a ser una decisión bajista, ya hemos comentado, abajo de 20.700, podríamos ver entonces un movimiento de caída. De hecho, que por debajo de esa zona de 20.700, pues para bueno, meterle un poquito de sangre al análisis, podríamos llegar a ver hasta los 14.000. Obviamente los mínimos de 17, y después incluso podríamos ver los niveles de 14.000. Pero si llega a romperlo, Wilman, por favor, para aquellos que ya verán ustedes en los comentarios, gente poniendo un montón de cosas sin ver el video y sin ver el análisis, sin tener el contexto. Recuerden que el contexto es lo que nos permite comprender el escenario. Ahora, en gráfico diario, vean que en diario se ve bonito, o sea, en diario Bitcoin está sosteniendo, faltan ocho horas para que sirva la vela diaria en el momento de este video, y dependiendo de cómo se comporta esta vela diaria y cómo pueda cerrar la semana, le podría dar fuerza a Bitcoin, pero siempre y cuando se respete primero esta zona, y siempre y cuando, por último, la zona de los 20.800. Como se pierdan los 20.800, se pone complicado. Y por el contrario, si logra romper los 25, que hace poco les comenté, si llega a 25, una operación de compra de long, poniendo un stop en 22, estaría muy bien, estaría bastante bien, podría llegar a los 28, por qué no, 31.000 dólares, relativamente hablando. Y ahora, si eso pasa, dos altcoins que podrían tener un crecimiento en el sistema interesante y podrían dar una oportunidad, sería Atom rompiendo los 12 dólares, que eso iría de la mano con Bitcoin, se puede poner un stop en 10 y tiene targets muy bonitos, 16 y 22.000. Y la otra podría ser Sun, que si llega a romper 1.42, podría tener targets en 1.22 y podría llegar, pronto, un stop en 1.22 y podría llegar incluso a los 2 dólares. Podrían llegar a los 2 dólares o a los 2.16 dólares. Entonces, si Bitcoin logra sostenerse, nos montamos en esas dos altcoins cuando rompan estas dos zonas mencionadas y listo. Y pues bueno, si la cosa se pone complicada, ya sabemos dónde entrar en short y dónde estar preparados y qué vigilar. Recuerden, nuestro programa Senior en este momento tiene seis meses de servicio para las personas que quieren aprender a hacer trading con nosotros, quieren recibir nuestro acompañamiento, todo nuestro trabajo. Así que, pues bueno, ahí en el link de la descripción les dejamos la información. Les deseamos, por supuesto, un excelente fin de semana y muchos éxitos para todos. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Gracias!